Los primeros en arribar el cuadrilátero Los tres, los tres estadounidenses Los tres russianes Los tres, ¿dónde está el tercero? Que no lo miro Los tres, los tres, los tres rudos ¿Dónde está el tercero? El tercero El tres, los tres, los tres Puede fluir en el aire ¡Hey, puhú! ¡Despacito, mami! Yo sé que te va a gustar ¡Despacito, mami! Yo sé que te va a encantar ¡Despacito, mami! El rey maligno, uno de los técnicos que nos acompaña en el día de hoy. Continuador de una gran leyenda, heredero de una dinastía. Ustedes lo pidieron, el hijo del rey misterio. ¡Sala! Tu mañana no te quedo en vela. Yo siempre picheando la otra vez. Yo siempre picheando la otra vez. Yo siempre picheando la otra vez. Yo siempre picheando la rap. Dímelo, parcero. Siempre con las estiñas somos al cero. Jesús es certero. Dijo que te vas la va a ver a un acero. Usando como tú, yo no lo puedo. ¡Gracias! 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 Ahora se equivocaron la música. Parece que por ahí el máquina negra también quiere bailar. también quiere bailar suena música lucharán a dos o tres caídas y sin y el destino de los rudos máquina y el chico Ya está mejor mi abuelita Misterio 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 ¡Gracias! 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 ¿Y qué piensas de esto? Mi buen amigo, mi hermano ¡Misos asesinos que nos acompañan! ¡Cinco! ¡Muera! ¡Mua chiva! ¡Sorra papadón! ¡Muera, Jura! ¡Muera, Jura! ¡Sorroso! ¡Muera, Jura! ¡Muera, Jura! ¡Muera, Jura! ¡Muera, Jura! ¡No sea juzgaran, referir! ¡Muera, Jura! ¡Muera, Jura! ¡Muera, Jura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y el lanzador, los lanzadores de la lucha, Los Cédricos, Amy Bursitú. Y el lanzador, los lanzadores de la lucha, Los Cédricos, Amy Bursitú. Y el lanzador, los lanzadores de la lucha, Los Cédricos, Amy Bursitú.